Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de lumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Si has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Soy un pelota, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando raívas, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero, que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Música En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver, que escribe en mi pared, la tibu de mi calle Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de amaje blanco Y nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver, que escribe en mi pared, la tibu de mi calle La banda de mi calle La tribu de mi calle Buena suerte y más que suerte sin alarma ¿Por qué será que no me quiere Dios? Si el picho más feo sabe que soy yo Voy aprendiendo a desaparecer Pero empiezo con mal pie Hay sueños ligeros, sueños bonitos, sueños feneres La función no termina y ya el tiempo se riega en mí No tengo nada más que perdonar A mí es que rito a un mortal Te veo tan linda como si todavía me amaras Con todos durmiendo los dientes te vas a burlar No me ves como un palomo y me atendés A un perro muerto por un palito molestas A un perro muerto por un palito molestas El precio tiene mis sueños, pues ya sabés Me crucé con el palito molestas Hoy mi colega dijo esto es así Al morir crecemos mucho más Que todas las galaxias La culpa no es de los astros ya Soy el haragán de siempre Con todos durmiendo los dientes te vas a burlar No me ves como un palomo y me atendés A un perro muerto por un palito molestas A un perro muerto por un palito molestas Qué olo no puedes ver No me ves como un palito molestas Es de los aliados los dientes te vas a burlar No me ves como un palito molestas Co vitaminas No me ves como un palito molestas O Qué olo no te ves como un palito molestas O Hay que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.